El fin de semana ha estado movido, sobre todo por los accidentes que ha habido. Hubo un par de accidentes graves, con desenlaces fatales, ¿no es cierto? Sobre todo uno muy grave que ocurrió en Avenida Las Américas, donde fallecieron dos mujeres. Doctor, hoy hay paro de ATE a nivel nacional. Aquí en el Hospital San Martín, los trabajadores de ATE no están concurriendo a su lugar de trabajo, adhiriendo a esta medida de fuerza. ¿Ustedes están garantizando las guardias aquí en el nosocomio? Sí, la guardia del servicio de emergencia. El hospital, de todos modos, en la sala de internaciones, tiene sus guardias mínimas. Pero sí, digamos, este paro resiente todo el funcionamiento y hace que las guardias se saturen, o sea, que venga más gente al servicio. ¿Hay mucha gente en la sala de espera de la guardia aquí en el hospital? Hay un poco más de gente que lo habitual, y se debe a eso. Bueno, nosotros tenemos aproximadamente entre un 30 o 35% de ausentismo por la medida de fuerza de ATE en el día de hoy. ¿Todavía tienen personal de vacaciones aquí en el nosocomio? Todavía tenemos personal de vacaciones y no ha terminado el periodo de licencia ordinaria todavía. Se suma esto, sin duda. ¿En el día de hoy trabajan con guardias mínimas? Nosotros estamos trabajando con todas las guardias activas y pasivas, como un día feriado del hospital, del hospital más la gente que se presentó a trabajar. Vemos mucha gente en la sala de espera de los consultorios. ¿Cuántas personas están atendiendo por vía aquí en el nosocomio? Mire, regularmente el hospital, en promedio la guardia tiene 130 consultas por día, sumadas a unas 500 consultas en consultorio externo. Nosotros más o menos mensualmente estamos en 15.000 consultas acá en el hospital. ¿Y trabajan a cama caliente? Sin duda, sin duda que sí. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta el crecimiento de la población que hubo en Paraná, el advenimiento de la accidentología que tenemos en Paraná, y el decrecimiento de camas que tuvo el hospital. La prueba es que tuvimos en nuestra gestión que demoler dos edificios que están acá al lado, que estaban con peligro de derrumbamiento, más otros sectores que hubo que adaptar para poder cumplir con el funcionamiento, pero estamos con un déficit de camas. Gracias. 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 Gracias.